Mi nombre es Denis Navas, soy artista visual, actualmente estoy realizando una licenciatura en la Universidad de las Artes, me gradué en el Instituto ITAE y he participado en varias exposiciones, nacional, a nivel internacional también algunas exposiciones. El año pasado fui uno de los ganadores del premio Mariana Aguilera y actualmente hace algunas semanas he inaugurado una muestra en la Galería de EPM. Bueno, ser un artista visual contemporáneo hoy en día creo que significa, al menos a nivel local, asumir muchos roles. Es decir, puede ser productor, también a la vez como gestor cultural, también la docencia, pero la figura del artista contemporáneo creo que también es alguien que está siempre investigando, actualizándose, generando también una obra o un pensamiento crítico con espectadores o con sus propios colegas. Y creo que también puede tener muchas o múltiples facetas esa figura de artista contemporánea. No únicamente como productor, sino también como alguien que está buscando muchas posibilidades dentro de su campo. En el caso de mi obra, si bien es cierto, hay un interés por pensar o por abordar la problemática de cómo el individuo asume el espacio que habita y cómo ese espacio puede estar configurado por medio del individuo. Y ahí luego entra la arquitectura, la relación de la arquitectura con la naturaleza. También entra la utopía. Y de una otra manera creo que está en sintonía probablemente con una problemática actual, quizás un poco ambientalista, pero mi obra no pretende digamos un discurso previamente ecológico, sino más bien una manera diferente de interpretar una problemática creo yo. Actualmente hay muchos artistas jóvenes que están produciendo, muchos de ellos sí están produciendo, pero lo lamentable es que no hay espacio. Los museos o las instituciones que deberían prestar sus espacios no tienen una agenda cultural planificada, lo cual perjudica a los artistas jóvenes y ellos hacen o buscan alternativas. Esas alternativas pueden ser digamos espacios provisionales para exhibir o espacios no necesariamente convencionales y creo que ese es el reto que está asumiendo el artista contemporáneo, al menos a nivel nacional, y en este caso Guayaquil. Creo que el artista debe ser alguien que debe, que tiene que estar muy comprometido con su trabajo. Me parece que el rol del artista es una dedicación, la dedicación 100%, ¿no? 100% y creo que eso, porque ahí luego lo demás, lo que viene después es el resultado de un trabajo constante. ¡Suscríbete al canal!